Afina mi signo de Zodíaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derrites con tu trato Dudo como un pez frente al anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace guiflar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños De lo que rara vez se puede ver Debiste nacer el año bisiesto No me deslumbro tu convertible Como tu corte de caballero Si bien el dinero a veces sirve Es tu amor lo único que quiero Todo un puerto con privilegios Me presumes frente a tus amigos Me gustan los niños y los juegos Eres el ejemplo de marido Tú serías un hombre perfecto Si no fueras que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto El que busqué por tanto tiempo El que me hace guiflar La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagino en mis sueños De lo que rara vez se puede ver Debiste nacer el año bisiesto Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Que no eres soltero